Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. A ver, hay tanto tema hoy. Hoy como que volvieron los 40 o 50 gatos a no dejar trabajar la gente. Y a bloquear el transmilenio y a molestar. Estaban de vacaciones. Y regresaron de vacaciones. Para seguir en vacaciones. Porque ni trabajan, ni estudian. Y no quieren que los demás trabajen y estudien. Sí, yo no les quiero quitar legitimidad a las solicitudes que hacen los ciudadanos. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Cuánta gente hoy tendrá que ir a su trabajo a bien? Haciendo larguísimos recorridos por culpa de unos tipos encapuchados. Bueno. Defenderé a muerte en esta etapa los conceptos de equipo, solidaridad, trabajo, intensidad, colectivo, automatismos, bloque. No estamos más para individualidades, para príncipes, principitos, reyes y reyesitos. Ninguno, nadie, tiene derecho adquirido en selección nacional y menos puestos asegurados e inamovibles. Deben jugar los que estén bien físicamente y competitivamente. Que sean titulares de sus equipos. Que estén activos y que se acomoden a una idea de juego. Que se acomoden al colectivo, al equipo. No podemos poner el equipo al servicio de uno o dos jugadores. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Todos deben estar al servicio de todos. Por eso el concepto de equipo es tan importante. Voy a hablar de la selección sub-23, claro. Pero antes debo decir que comparar las selecciones juveniles, porque han venido comparando la selección sub-20 de reyes con la sub-23 actual. Hombre, esa es una imprecisión casi a defesio. Como lo es, por ejemplo, el comparar el rating de los canales abiertos con los de la televisión cerrada. Ya tengo los datos exactos. En Colombia hay 14 millones de hogares. Y de esos 14 millones de hogares, solamente 5 y algo más tienen cable, el 35%. Más o menos. Sí, cifras más, cifras menos. O sea que usted puede comparar a Caracol con RCN y a Wynn con Fox y con ACPN. Jamás Caracol con Fox. Ni RCN con ACPN. Ni Caracol con Wynn. Ni RCN con Wynn. Pero como están en estas campañas de debilitamiento de marca, a raíz de algo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Potenciar la empresa privada. Y el fútbol es una empresa privada. El fútbol no es de interés nacional, y menos el fútbol profesional como lo insinuó ayer un representante a la Cámara. De esos politiqueros de barrio, de poca monta, que aprovechan estas coyunturas para asaltar algo que en el mundo existe. Y es la empresa privada. Es que el fútbol no es, no es, ni más faltaba, algo que tenga que ver con lo público. Que el fútbol sea masivo, que el fútbol sea masivo, es completamente diferente a que sea un servicio público. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? En el gobierno tienen que preocuparse por resolver los problemas que hay, muchos. Y de primera necesidad, y de interés nacional y público, hay cosas mucho más importantes que el fútbol. La seguridad, la educación, el empleo, y muchas otras cosas, el medio ambiente, un montón de cosas. Algunas, en algunas se está trabajando y muy bien, así mucho no lo quieran reconocer, y en otras, todavía no. Pero, pues, a los empujones, a los empeyones, a las patadas, y con violencia no se va a lograr nada. Pero volviendo al tema del representante ilustre a la Cámara, Ricardo Ferro, convertir el fútbol en algo de interés nacional, el fútbol profesional. O sea, de interés nacional, jaguares equidad. Pucha. Son genios estos tipos, ¿eh? Que manejan la patria. Bueno, yo espero a que pongan de interés nacional el cine, porque como lo cobran. A mí me encanta el cine. Y me encanta ir a comer crispetas al cine. Entonces, estoy esperando que lo vuelvan de interés nacional para no tener que pagar. ¿Sí? Todo lo quieren gratis, ¿no? Hay que trabajar, mijo, las cosas se consiguen trabajando. Como Santos Borré, por ejemplo. Hoy le dedican dos páginas a Santos Borré. Con, además, una impecable prueba de su profesionalismo. Porque esto que hace Santos Borré no es producto de la generación espontánea. En la página 4 del diario Deportivo Le está el sonriente, sentado sobre el césped, y dice, el punta fue clave en el 2 a 1 al rojo y va por más. Borré intratable. Me das cada día máquina. Es el titular. El colombiano carta de gol del River puntero está en su mejor momento. Conoce la historia de sacrificio y perfeccionamiento que hay detrás de su evolución. Los números son impresionantes. Es en este momento el máximo artillero en Argentina con Silvio Romero. En la Superliga, desde el 2002, River no tiene un jugador al tope de la tabla de artilleros. En aquella ocasión fue Cabenagui. Desde Cabenagui no tienen un goleador de liga, como hoy tienen a Santos Borré en la parte más alta de la tabla. Con el Pity Martínez, Santos Borré solamente es superado en la era de Gallardo por Alario y Escoco, como anotadores. Pero las estadísticas van más allá. Ha marcado en todos los partidos importantes. Le ha hecho goles a todos los equipos grandes. Y en las últimas dos Copas Libertadores, sus gritos fueron clave en casi toda la serie en mano a mano. En el año 2018, en aquella Copa, anotó en las vueltas de octavo de final contra Racing, cuartos contra Independiente y semifinales contra Gremio. En Madrid no pudo jugar por la suspensión. En el 2019, definió en la serie de penales con Cruzeiro en octavos. Desde los doce pasos en cuartos contra Cerro Porteño y en semifinales contra Boca y también abrió la tanda contra Flamengo. Este sí le hace goles a los equipos grandes. Este es de vacunar a los grandes. Este no es de golcitos contra los segunda B. No. Pero aparte de los fríos números, está lo que se pide hoy en los equipos top. Es el primer defensor. Desgasta a los centrales rivales. Mete diagonales, lo saca de foco. Crea espacios, quita la pelota, recupera el balón. Es fuerte, incluso a veces desmedido en su fuerza. Notable. Notable. Pero cuentan una historia aquí. Y es que no solamente con Pavón trabajó definición en las vacaciones. Sino que se fue a un centro de entrenamiento especial llamado ACUMEN. Para mejorar atención, habilidades visuales, cognitivas, eficacia de movimientos y hasta el manejo del estrés y la presión. ¿Qué te parece? Este es un profesional de verdad. Eso es como Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo llega a cenar a las 11 de la noche y se mete en una piscina de hielo que tiene en casa 20 minutos para fortalecerse. El hecho no es tener una máquina o un gimnasio en casa. El hecho es hacer uso de todas las herramientas para mantener un estado de forma óptimo y más en tratándose de jugadores de alto vuelo, de alto turmeque. Estuvo en un centro de entrenamiento especial, ACUMEN se llama, mejorando atención, habilidades visuales, eficacia de movimientos, facultades cognitivas, manejo de estrés. Es fenomenal, lo felicito. Y tendría que ser espejo y ejemplo para un montón. Que están pendientes del VAR, pero no del VAR con Bechica. Juan Fernando Quintero, hoy, también en noticia. 15 millones por Quintero. El entorno del jugador asegura que esa es la plata que va a ofrecer el Ajax. Yo lo dije desde noviembre. Por él y por Borré vienen. Si no ahora, en el mercado de verano, a mitad de año. La cláusula es de 30 millones. El tema Cardona es el que está complicado para Boca. Tiene una fisura en el cúbito. Y lo malo, dicen en Boca, es que él no avisó. Cuando empezaron las conversaciones para reflotar la negociación. Podría modificar algunas condiciones, precisamente por ese hecho, de la necesidad de traerlo. Pero, aparte, que tienen que pagarle el 50% de los derechos al Pachuca. El Pachuca es dueño de esa parte. Hoy en Armenia. Ah, bueno, antes de hablar de la SU-23. Anoche la Federación Colombiana de Fútbol cumplió con un acto de justicia. Condecoró con la máxima orden. Porque la Federación también tiene órdenes. Y no solamente órdenes de cobro y de pago. No tiene órdenes para reconocer las trayectorias. Ayer la máxima condecoración de la Federación Colombiana de Fútbol le fue entregada a Gustavo Moreno Jaramillo. Bueno, tuvimos mil batallas con Gustavo Moreno Jaramillo. Como las que tuve con don León y con don Alfonso y con don Jorge Correa eran otros dirigentes. ¡Qué diferencia tan grande entre los de ayer y los de hoy! Aquellas eran batallas que dignificaban. Cuando uno entraba en la crítica, ellos ripostaban con actos y hechos. No con carticas babosas. Poniendo quejas como niños de colegio de párvulos. No, 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 no. Esto era cotejo de pulsos bravos. Épocas divinas. Hermosas. Que no volverán. Porque hoy los dirigentes son... ...como los computadores y los desechables. ...televisores que cambian cada mes. Sí. Son de uso momentáneo. Nada más. Ahora son dirigentes los que tienen plata. Hay algunos que no tienen un juguete distinto que volverse dirigentes de equipo. Presidentes de equipo porque son los dueños. Y a boca llena dicen, no, 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 no. Yo dirigente no soy. Yo soy el dueño. Como si eso graduara. Como si eso diera patente de conocimiento del producto. O eso los hiciera conocedores del juego. No, no, no. Dirigentes eran aquellos. Con todos los defectos. Porque llenos de defectos como todos nosotros. Somos seres humanos todos. Pero Gustavo Moreno Jaramillo ha escrito una historia en la dirigencia futbolera del país. Muchos años. No conozco en las épocas gloriosas de nuestra selección nacional. Una fotografía en la que no esté él. Era casi que imperativo que él estuviera en el banco. Auxilio directo de los técnicos que nos empezaron a llevar por el éxito internacional. Un hombre de buenas maneras. Un dirigente. Que en su región ha sido y será reconocido. Ya hoy mayor. Sigue incluso vinculado. Y estuvo hasta hace poco invitado por los dirigentes actuales de la Federación Colombiana para que le sirviera de consejero en los momentos difíciles, en los momentos de complicación. Muy merecido el homenaje que le hicieron anoche a Gustavo Moreno Jaramillo. Larga vida. Porque ya de esas carrocerías no venden. Hoy, en el centenario, y por si acaso, hoy la transmisión irá por Win Plus, que no es medida. Win Plus no será medida por ningún... ¿Cómo se llama eso? Ningún... Sí, ninguna de esas agencias de rating. No sé cómo se llama eso. Esos canales premium no se miden. Por si acaso, ¿no? Porque mañana puede aparecer alguien a sentar cátedra al respecto. Hay tanto baboso en el medio, ¿verdad? Bueno, hoy... Don Arturo, vamos, pues, vamos. Y el tema no es que usted... Se vaya a equivocar uno en un cambio. En un cambio se puede equivocar cualquiera, ¿ah? Cualquiera se puede equivocar. Cualquiera. Todos los días se equivoca el poeta. Si Dan, que es el más grande de todos hoy por hoy, se equivoca cada rato. No, no es eso. Profe, llevamos mucho tiempo con este equipo. Profe, le han dado muchos partidos de preparación. Usted ya ha jugado varias veces contra los grandes. Con esta categoría. Yo no estoy hablando de sub-20. No voy a comparar sub-20 con sub-23. Yo no comparo televisión abierta con televisión cerrada. No, 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 no. Ya usted lo del sub-20 lo hizo. Ya está. No, estamos hablando de sub-23. Esta selección ha tenido preparación grande, alta, importante, profunda. Le han dado las herramientas. Yo sé que muchos jugadores no fueron prestados. ¿Qué otra cosa sería con Luis Díaz? ¿Qué otra cosa sería con Luisito Suárez? ¿Qué otra cosa sería con Cuesta? ¿Verdad? Y hay muchos otros jugadores dentro de la categoría que juegan en equipos de primera. Y que incluso han hecho parte de selecciones absolutas. Sí, usted no tiene la culpa de eso. Pero a Argentina también le bajaron 12 jugadores del proyecto inicial. Usted tiene culpa, es de no haber logrado articular un equipo con las siguientes características. Uno, agresividad. Colombia es un equipo pasivo. Que ve jugar al contrario. Que no aprieta marca. Que deja recibir, pensar, girar y maniobrar al rival. Los jugadores nuestros visualizan, vigilan, se notifican de la presencia del rival con la pelota. Más no atacan esa posesión. Tenemos una zona pasiva. Así no se juega hoy. Segundo, hay que elegir a los jugadores correctos. Uno se puede empezar equivocando desde la elección de los 11. Yo no tengo nada contra un arquero al que no conozco. Como es el caso de Ruiz. Pero entiendo que si ese muchacho que usted tiene, Mier, que viene siendo titular suyo en las otras elecciones, que tiene huella de mundiales y de partidos internacionales, que tiene en ese sentido más huella que Ruiz, porque Ruiz puede que tenga más minutos que el otro, pero el otro tiene más recorrido, pues hombre, hay que echar mano de él. Pongo eso como ejemplo. Y a partir de ahí todo lo demás, en el medio, atrás, adelante. Ojo con la elección. Si vamos a jugar con el campo abierto, que es lo que hoy todo el mundo hace, debemos contar, o con laterales profundos, más o menos, más o menos, tenemos más fuentes que Herrera, pero si disponemos de jugadores como Angulo, ¿para qué llenar de centrocampistas que además no sienten la camiseta ni el fútbol? Como el caso de Benedetti. Yo creo que tiene que ser para Benedetti un reto, si lo ponen, demostrarnos que es muy bueno. Sabemos que es muy bueno, pero lo tiene que demostrar en la cancha, ganando partidos y echándose la mochila al hombro en los momentos complicados. Como lo hizo Carrascal, con menos minutos, según el técnico Arturo Reyes. Pero si vamos a jugar por fuera, Carbonero, Cetré, Angulo, esos nombres tienen que ser mejor opción que llenar de centrocampistas que no abren el campo. Ahora, si nos llenamos de centrocampistas porque queremos juntar hombres de buen pie, el recorrido tiene que ser más largo de los laterales. Profe, y no se olvide de los rebotes. No los ganamos ni en defensa ni en ataque. Ah, y un detalle, si vamos a salir jugando porque el adversario no nos aprieta, pues bien, no hay necesidad de activar rebotes en la mitad del campo rival. Pero si el contrario aprieta o usted quiere que juguemos largo, sacamos y se la ponemos a Sandoval arriba si usted va a insistir con Sandoval o con Márquez si de pronto le da premio a una mejor presentación de Márquez en el partido pasado. Pero ahí sí se activan los volantes para ir a pelear con los idem del rival en la zona media del contrario. Detalles pequeños. Fíjese que solamente le he hablado de cosas elementales que el equipo colombiano no hizo contra Argentina y tendrá que hacer hoy contra Ecuador. Ecuador no es el equipo que vimos contra Chile. A Ecuador lo debilitó una expulsión muy temprano. Este equipo tiene huella. Tiene un subcampeonato del mundo. Este equipo tiene la base del sub-20. Son distintas las selecciones pero ya estos jugadores dieron el paso. Varios de ellos ya jugaron con la selección mayor incluso en las fechas FIFA. Profe, es hoy o nunca. Y el tema no es que pierda usted. El asunto es que perdemos todos. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.